Vamos a hacer un tema ¿Están ustedes ahí? Hoy te vamos a hacer una pasarela Vamos a hacer la pasarela del camusla Vamos a invitar a Felito Para ti, Nego Hay una niña me decía Santa Isabel del Progreso Una niña me decía Santa Isabel del Progreso He jurado darle un beso Antes que abanes perdida He jurado darle un beso Antes que abanes perdida Como dice Nego Para ti, Nego Para ti, Nego Para ti, Nego Hay una niña me decía Santa Isabel del Progreso Una niña me decía Santa Isabel del Progreso Venga, muéstrate en mi cama No tengas pena, mami Venga, muéstrate en mi cama No tengas pena, mami Ay, como dice Nego Para ti, Nego Para ti, Nego Para ti, Nego Dice Nego Para ti, Nego Hay un negro lindo Para ti, Nego Ay, dice que el amigo Amigo, 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 Amigo Pita más que la pimienta Y dice que el amigo Amigo, Amigo Pita más que la pimienta Y yo digo Tema es pita La lengua que mal me mienta Y yo digo Tema es pita La lengua que mal me mienta Y dice, Nego Para ti, 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 Nego La lengua que mal me mienta Aime Campos Y Morena Son A woman A woman A woman What she does She's the best Ay, como dice Nego Para ti, Nego Para ti, Nego Para ti, Nego Para ti, Nego Ay, mi Nego Listo Para ti, Nego Ay, Guantánamo Casi seis La colonia de la esperanza Guantánamo Casi seis La colonia de la esperanza No me tengas No me tengas desconfianza Que estoy dentro de la esperanza No me tengas desconfianza Que estoy dentro de la esperanza Como dice Nego Para ti, Nego Para ti, Nego Para ti, Nego Para ti, Nego Ay, mi Nego Listo Para ti, Nego Ay, mi Nego Ay, mi Nego Tengo Ay, mi Nego Guantánamo No me tengas desconfianza 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 Música Solo de pareja, solo de pareja Música Muchísimas gracias Gracias Felito Ay que lindo Gracias Música 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 Música